G.P. Joda los actos, yo hablo cali, mi rap es classic, allergy flaxi, con champán en el praxi, quiero un axis, don't be compastic, el proyecto me ama como a J.M.R.C., GP Pro, el CEO es Lansky, coge mi album sin sacar un maxi, Vegas es Baxi, tú eres mi starship, es street musica, esto no es Paxi, fama sin Grammy, logos de Gianni, Beat Punning Queen, Maniga Giovanni, coge los Tranti, High como Marley, Tech Rock Party, sexual como Marley Estamos en el barrio Por el porio, por mi chico, por mi jace, por mi gang Yo soy Bamberro y tu Duri, yo tengo D.V.A. y tu Kuki, yo vivo Emporio y tu Groupie, yo brillo bla bla, yo jodo parche o boobie, fan o scusi, lubi, cuando siente veintidós baila buggy, buggy, mayo, bussin, jacuzzi, hoy Belushi, sushi, GP33, party hoes en Bushi, que mi prueba G.Pro, mami siéntelo, nunca dice que no, mami, oh 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 Tu piba Kuki, Lumi, cosmetralla Suni, mi polla entre sus dientes como Bugs Bunny, tu rap es de pussy, ese slot es uni, hey bichas si eres hoodie, hoodie, plano a plano yo bushi, acá a 100 susis, yo dirijo Kubrick, GP Star de Muga Así funciona, hacemos lo que amamos, quemando goma, pidiendo otro gramo Tu mismo idioma, no sabes de que hablo, es GP familia, sabes como me llamo Funcionamos rápido, lo hacemos a diario, es GP emporio, estamos en el barrio, contamos hermanos, el resto es secundario, esto es lo mas serio, chico, es mi escenario No suda la polla, somos necesarios, de Coslada, Bicalvaro, chicos de Estrarradio, chiripegas, miles y me suena en tu carro, guarros contando historias ni un comentario Buscamos pasta, vendemos almas, que hoy familia, chicos, saca alarma, no tengo drogas, ma, que me den calma, tengo una vida, menos y mas trampas Hey, 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 estamos en el barrio, hey, 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 hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.